Empezaba a romper el canto, porque yo me quiero tanto, y no lo puedo evitar. No soy el lindo mexicano, chica, no soy el lindo mexicano. No soy el lindo mexicano. No soy el lindo mexicano, pero yo me quiero tanto, y no lo puedo evitar. A ver la gente que ando viciando que le venden lo que tengan en la mano. Saludita de la buena, la bola de borracho. Salud, 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 salud. El que se siente orgulloso de ser mexicano, que le pegue un lindo chimbam, viejo. ¡Alego! Esta noche Estamos festejando el día de Santa Cecilia Estamos festejando el día de los músicos Estamos festejando un gran día de verdad Para nosotros, normalmente festejamos Ahí en Sinaloa y no trabajamos Pero estamos con ustedes hoy en esta noche Así que para nosotros es doble pieza Porque estamos celebrando realmente, ok Vamos a matar esta canción, a ver si les a la saben Vamos a matar las dos, que se escuche bonito Si se la saben, que se escuche bonito, ok Que se te quite Usted, yo estoy bien, por ti No Seguido, hombre Que se De tanto sirve Vivir entre las flores Yo te digo Que ya tengo nuevos Amores